Es algo nuevo para nosotros, ¿no? Ya que siempre hemos estado hace muchos años en la Viena Pero bueno, es una decisión que el profesor ha tomado Así que ya tenemos que respetar igual Hemos venido de dos resultados negativos Y creo que en casa ya podemos perder más puntos Está horrible la diferencia Está bien feo El dedo, el dedo que me parece tiempo Creo que lo tengo grave, ¿no? Parece un dedo doble, parece Si se sacan los tres puntos, el dolor va a quedar de lado ¡Gracias!